La agricultura familiar, campesina e indígena y la pesca artesanal garantizan la seguridad alimentaria, el cuidado y la preservación del ambiente y el desarrollo rural sustentable. El 80% de los alimentos en el mundo provienen del trabajo de productoras y productores que cuidan de la biodiversidad natural y de nuestra casa común desde una mirada agroecológica. Por eso, en el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena priorizamos políticas de Estado que fortalecen el sector a través de la formalización, la consolidación de las cadenas productivas, el acceso a la tierra y el arraigo. Se presentó la última parte que fue la hidroponía y los otros módulos que nos faltaban que son seis módulos. Bueno, en esta segunda etapa obtuvimos 36 capillas nuevas, más el sistema de hidroponía y después el tractor, implementos y la kia que nos sirve para hacer los repartos. Nos ayuda en la producción porque con el camioncito llevamos la verdura, la trasladamos a diferentes nodos que tenemos de comercialización. Con el tractor se trabaja la tierra, con el arado y eso para pasar adentro de los invernápidos. Estamos reunidas acá con toda esta gente que nos quiso acompañar en el día de hoy porque nos llegó esta tan esperada herramienta a través del proyecto que bajó Nación, llamado En Nuestras Manos. Y bueno, nosotros somos mujeres campesinas, los naranjos, formados por 25 integrantes que pertenecen a diferentes zonas de los perilagos. Y bueno, fue un trabajo duro de más de dos años que venimos peleando y al fin lo tenemos hoy acá muy contentas de que haya llegado esta herramienta que es tan necesaria para nosotras acá en el campo. El INAPSI tiene el objetivo de cumplir con la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina. Impulsamos el desarrollo rural integral y sustentable con la participación directa de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena y la pesca artesanal. Establecemos planes y programas de financiamiento para fortalecer sus procesos productivos, el agregado de valor y la comercialización de alimentos sanos para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Inauguramos el PROTAL, estamos muy contentos con todo esto porque aumentó mucho la producción. Tenemos el PRATOR, la camioneta, los multicultivadores, invernáculos acá en Las Marianas, en Almeida, en Villamol y en Navarro. A nosotros nos ayuda muchísimo porque, por ejemplo, los multicultivadores que era todo a pala y con eso nos ayuda un montón porque también las trabajadoras acá son casi todas mujeres, somos casi todas mujeres y nos ayuda mucho, bueno, el PRATOR también porque nos ayudó a agrandar todo lo que sería lo del fondo. Es todo agroecológico y, bueno, casi la comunidad, todos vienen a comprar acá porque es mucha diferencia con los demás productos. En el día de hoy tenemos un operativo, digamos, de registración en la localidad de Diamante. Obviamente estamos con datos productivos de pescadores, ¿no es cierto?, con beneficio de políticas públicas, ¿no es cierto?, para este sector. La idea es reunirnos siempre para tratar de conseguir los derechos máximos que se merece el trabajador del río y para eso luchamos día a día de concretar objetivos en común, tanto como sean programas nacionales, programas provinciales que ayuden al pescador. En este momento se está tramitando acá en el SIC de Diamante el carné de pesca en forma gratuita para los compañeros pescadores, cosa que antes se le cobraba a un canon. Hoy día, gracias a Dios, hemos conseguido de que se haga en forma gratuita. Y, bueno, el objetivo fundamental es ese, ¿no es cierto?, identificarlos como pescadores, visibilizar su producción, digamos, qué necesidades, digamos, y también acarrean, porque la verdad es que hay mucha pérdida. Tenemos la bajante del río de hace dos años, que es la crisis hídrica. Entonces hubo un paliativo, digamos, una ayuda mensual a los mismos, que, bueno, lo vienen cobrando, gracias a Dios, hace un año y medio, digamos. Venimos desarrollando políticas públicas como el Plan de Acceso al Agua para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y la Pesca Artesanal en áreas rurales de 13 provincias a nivel nacional. Hace años que yo vivo por acá y es lo que yo digo siempre, nosotros siempre sacamos en el agua de charco. Todo toma los animales ahí y llegamos ahí, hay veces están los animales ahí y nosotros sacamos agua ahí también y los animales también están ahí. Así le sacamos la paz. Nosotros, cuando vimos ese día cisterno, cuando hicieron, y nosotros ponemos contentos, toda mi familia está contenta, por el techo también. Las acciones priorizadas desde el Instituto asumen la transversalización de la perspectiva de género en el Estado, en las organizaciones y en la sociedad en su conjunto, con la convicción de que la justicia social va de la mano de la justicia de género. Para nuestros pueblos, la agricultura familiar, campesina e indígena y la pesca artesanal son propuestas productivas emancipadoras. Gracias.